Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marisol Alvisures, es un gusto y un placer poder tenerte aquí. El día de hoy, como ustedes pueden ver en el título, estaré preparando lentejas con carne de marrano. Esas lentejas son a mi gusto, esa comida es a mi gusto. Ustedes pueden mejorarla, pueden echarle más verduras, pueden agregarle más ingredientes, eso es al gusto de cada persona. Así que sin tanto, vamos a ver el video. Los ingredientes para esta receta son Ya limpias nuestras lentejas, las lavaremos con abundante agua. Las escurrimos y las agregamos a la olla. Que tenga suficiente agua, que cubra las lentejas. Agregamos la cebolla. Los ajos. La zanahoria. Un poco de aceite. Las hojitas de laurel. Le agregamos la sal al gusto. En lo que nuestras lentejas están cociendo, procederemos a cortar la carne. Lo cortaremos en trocitos, del tamaño que a ti te guste. Cuando nuestras lentejas se empiecen a hervir, lo pondremos a fuego medio. En un sartén, colocaremos aceite para poder sellar nuestra carne. Ya caliente nuestro aceite, colocamos la carne para poder sellarla muy bien. Le colocamos sal y pimienta al gusto. Salva para volelo. Salva para tomar pasta. Salva para tomar a la carne. Salva para tomar a la carne. Arranqu27, corresponde a tomar a carne que esiggs para las gl dosias. Al максим Oooル. Salva para tomar massa. Salva para omar glúte. Salva para tomar a carne. Salva para tomar a carne. Salva para tomar. Salva para tomarags. Salva para tomar recognized las chiles, Movemos nuestra carne para que no se queme, ya que solo la queremos doradita. Ya sellada nuestra carne, la agregamos a la olla con los demás ingredientes. Conservamos el jugo que soltó la carne en el sartén y agregamos el chile pimiento verde junto con los tomates picados. Le colocamos la paprika. Y lo movemos muy bien para que no nos queden grumos. Gracias por ver el video. Ya fritos nuestros tomates y chile pimiento, los agregamos a la olla. Le agregamos el consomé. ¡Gracias! Como sentí que le faltaba sabor, le agregue sal de ajo. Y quedó perfecto. Después de 15 minutos, nuestras lentejas están listas. ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en un próximo video. Bye.